Música Bienvenidos a Campus. 60 años de servicio educativo formando a los líderes que México y el mundo necesita fueron conmemorados por CETI y su universidad durante un evento en modalidad híbrida que contó con aforo limitado en las instalaciones del recién reinaugurado auditorio Jesús Rodríguez Montes en el Campus Mexicali. Lo mismo en sus campus Mexicali, Tijuana y Ensenada que en el resto de Baja California y la región noroeste de México, CETI y su universidad celebra su rol incuestionable en el desarrollo y la competitividad del país gracias a su inquebrantable compromiso con la formación integral de personas. Desde ahora y hasta septiembre de 2022, la familia CETI celebrará con pasión la trascendencia de haber nacido, anunció Fernando León García, rector del sistema CETI y su universidad. Y aquí lo que aspiramos es ser una institución distintiva por su experiencia transformadora, por su cultura de innovación, por su impacto significativo en la comunidad y por extender su alcance nacional y global. Remonto de nuevo a lo que nuestros antecesores han dicho y creo que muy bien captado, decía don Héctor Sada Quiroga, lo mejor está por venir. Muchas felicidades comunidad CETI, institución por y para la comunidad. Gracias. Esto y lo más relevante de la educación en México mañana en Campus Milenio. No olvide visitarnos todos los días en suplementocampus.com y seguirnos en Twitter, arrobaCampusMilenio. ArrobaCampusMilenio.